Reconexión TV Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Totín, qué bueno que están por acá en la Explo Music Fest Un saludo a todos los que no vinieron, se lo perdieron, lero, lero, candelero ¿De dónde vienes? Fíjate que vengo de Kiché Del Kiché, un lúbrum, pues qué bonito allá cuando voy a Kiché Me gusta porque va uno dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta Un saludo para todos los amigos de Kiché, claro que sí, que Dios los bendiga, nos vemos pronto ¡Hasta luego! ¡Bye! Estamos en las instalaciones de Fraternidad Cristiana en Guatemala a la espera de este gran concierto A continuación veremos la presentación de Lili Goodman ¿Cuántos están libres? Yo sin ti, soy tan incerto, como la luna, pero sin el firmamento Como una tarde se pierde bajo en el cielo, como las flores de rimo de invierno Por ti yo, me tiré entrando, siempre me perdo, me alimento, me llamo a lleno a lleno a lleno Yo quiero decirte que en un ambiente de alabanza donde exaltamos el único nombre que te es gloria y honra Yo quiero decirte que es como que preparamos una alfombra roja para que su presencia entre y habita en medio de nosotros Si puede ser, si puede ser, todo es posible, si puede ser Confiesa que es así, aunque no pierdas bien No me ayuda la duda tan solo como fue Al final será mucho mejor que Es parte de un rostro y todo bien cerrar Siempre has estado Tu palabra no ha dado Yo nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre Y no me ayuda la duda tan solo como fue Y no me ayuda la duda tan solo como fue La sociedad necesita héroes ¿Y saben qué? Soy honesto A veces entre los cristianos nos dividimos y gastamos tiempo peleando entre nosotros Y decimos Ah, tú eres más cristiano porque fuiste bautizado por aspersión o por inmersión Cuando ser cristiano no es por la cantidad de agua Sino por la profundidad del compromiso Algunos se pelean y dicen Ah, tú eres cristiano porque no saltas en el culto Y yo soy cristiano porque sí salto y alabo a Dios Ser cristiano no es por cuán alto saltas en un culto Sino por cuán derecho caminas en la vida Algunos dicen Ah, sí, yo soy cristiano porque yo adoro a Dios No, porque a mí me gustan las rancheras No, porque a mí me gusta el reggaetón Y etcétera No, ser cristiano no necesariamente significa adorar Es las canciones que cantas en un culto Las canciones que cantamos en nuestros cultos Se transforman en adoración Cuando hacemos lo que cantamos El mundo necesita héroes, muchachos Y aquí yo estoy viendo a muchos de ustedes No son héroes, como les dije, de músculos Yo no estoy en contra de los músculos Pero de pronto, ¿han visto en la playa Esos musculosos que miden un metro cuarenta? Volas por aquí, volas por allá, volas por acá Parecen, no parecen ser humano Parecen poporomo El mundo necesita héroes ¡Héroes! Que tengan la valentía Para hacer lo que no pueden hacer por sus fuerzas ¡Héroes! Que tengan la seguiduría Para saber hacer lo que deben hacer Y héroes Para que tengan la locura De hacer lo que nadie quiere hacer ¡El mundo necesita héroes! ¡No lo bendiga! ¡Nos vemos mañana! Y bien amigos, después de haber escuchado Lili Woodman Con sus mejores canciones Esto apenas empieza En esta noche tendremos a una gran banda de rock La mejor, diría yo Que ha dado la música hispana Así que, en este momento Los dejamos con rescate ¡Aquí va no hace nada! ¡Aquí va no hace nada! ¡Aquí va no hace nada! Hoy gritando desvanecer ¡Ey Guatemala! ¡Tienes algo para dar! ¡Aquí va no hace nada! 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 los quiero tanto, porque ya se los dijo Lily Goodman y ya los enamoró. O sea que lo que diga uno ahora ya está de más. Pero en realidad, para nosotros Guatemala tiene un sabor muy especial. Así que Guatemala tiene un déjà vu muy importante para nosotros. ¡Itsabacha! ¡Itsabacha! ¡Eso Guatemala! ¡Itsabacha! ¡Eh! ¡Si soy José! ¡Cómo que ya no me conocen! ¡Su hermano José! ¡Gracias a la mía! ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Chau! ¡Muchas gracias!